Música Estamos en la parte más alta o llegando a la parte más alta de toda la excursión Aquí es el único momento en el que no me está sobrando la ropa, eh Me la esperaba más fácil, pero al estar todo mojado y tener que ir por fuera del campo O sea, por el campo y resbalando... ¡Hostia! Difícil no... Difícil, difícil es, eh Por aquí, y están los Coniston Quarries, que son edificaciones antiguas Todo esto me recuerda un montón de Harry Potter, eh Mirad Estas son edificaciones antiguas Del pueblo de Coniston Que fallas, eh Que chula Que chula Mirad que le haya quedado muy poquita cosa, pero... Mirad que incluso hay... Pequeñas cuevas Que supongo que es lo que utilizaban ellos Hostia, bastante profunda, eh Bajita, pero profundita, eh Vamos Y como el artilugio Este es el extremativo que montarán como aquí Aunque sea de minería Que lo montarán aquí arriba, ¿no? Y bueno, seguimos bajando Yo creo que esta zona debe ser una zona muy buena de pizarra Por eso hay mucha pizarra por el suelo La pizarra está plateada Mira, mucho Seguimos bajando Hacían pocos kilómetros ya Mira, hay otra edificación Y estoy un poco flipando a cuadros, eh Jolines, que ruina más bonita Que viste, lo que había montado aquí Fui a hacer asentamiento tremendo, eh En alto el monte Bueno, ahorita voy a seguir bajando, señores Ahora sí que seguís a mejor Mirad que bonito Y que carreteritas Más deditas Más chulas Vea por aquí Nosotros seguimos bajando Ahora que se ha ido un poco la niebla Te enseño la pedazo de cascada Que es la que hemos subido Hasta arriba del todo Y ahora lo que me queda Es lo que se grabó al principio Que es la vuelta Entro ahí aparcado El parking dura 24 horas No he visto nada que no ponga No pernoctar por la noche Con lo cual, no sé Son 3 libras Y estoy en New Lenark Y va a hacer unas cascadas Me lo veis bien Y va a hacer unas cascadas Mira, aquí tenéis como la ruta para hacer Las cosas para visitar Lo he dicho, iba a hacer unas cascadas Las Mare Waterfall En Moffat Que por eso había dormido ahí Pero estaba lloviendo bastante Cosa que no me gustaba mucho Y me iba a embarrar bastante Aunque llevo impermeable todo No me la quiero jugar Entonces, me he venido a New Lenark Un pueblo que es catalogado patrimonio de la humanidad holmesco Por esas cascadas de allí Que se van a ver en breves Y voy a visitar un poquito El pueblo antiguo Y las cascadas He dejado ahí en el parking Para que no se moje mucho el pueblete Ya puede pasar el caso Tienen la iglesita aquí Su camino por aquí Y los edificios son como Si fuera una película Dom Tonavi Pues tipo así Todos igual Con la misma forma Y estructura Y estilo Que es súper chulo la verdad Súper chulo Me mola Creo que aquí no es de pago ningún parking No se ha aparcado allí arriba Pero Creo yo que aquí Y mira, estas son las cascadas de Clyde Son las cascadas típicas De aquí, que estos son los que venimos a ver Y el pueblo es como muy rollo Muy rollo inglés Aunque estamos en Escocia Pero oye No sé si los parking son de pago o no Yo diría que esto no tiene mucha pinta de pago Bueno, pues mirad Ya sabéis Aparcar aquí Que no pagáis Y os ahorráis el dinerillo A diferencia de si pagáis arriba Como pago yo Es profundo y muy potente Aquí se puede hacer barranquismo seguramente Y a poco que crezca un poquito más Esto lo cubre No hay tanto nivel Puedo tocar el agua, perfectamente Va a ser más bonito Qué potencia, eh Y tal como la veis Qué burrada de agua Quizá un poquito de agua sería más estética Pero es que Qué cantidad de agua, madre de dios Qué burrada Mirad la cantidad de agua Es una barbaridad, eh Si se oye algo Falls of Clyde En New Lanark Mirad el remolino está ahí por la fuerza y todo el agua Y sigue bajando Pero la barbaridad de aquí Madre de dios Tiene que tener caudal para esa potencia, eh Os cuento Algo que no me gusta hacer siempre Es que sea una ruta Que sea ir de vuelta por el mismo sitio Y siempre me gusta ponerlo por otro sitio Pero aquí no estaba marcada ruta Entonces me he puesto en el Wikiloc Mirad Mirad Me he puesto un Wikiloc Y he puesto la ubicación de la cámara de Odin Por el GPS Mucho hostia Y como por Wikiloc te he descargado los mapas offline He dicho, por este camino se lleva Por otro lado, por arriba Y ahí vamos Cuatro kilómetros me pone Y a disfrutarlo Me ha gustado mucho la escala La verdad Y para todos los niveles Porque al final es un camino facilito Con un poco de pendiente al final No hemos encontrado el sitio de querida Pero este está genial Porque está en el campo de rugby Con lo cual Tranquilidad a partir de cierta hora Y es una zona Que es de pago A partir de las ocho y media Como todas las zonas de aquí Y que veré mañana Pues si pago los 10 pounds 10,40 son cuatro horas Y ya me sobra suficiente O si me muevo a un sitio Como el que estaba ahora Que no hay que pagar Y me desplazo caminando Que estoy al lado Y me ahorro esos 10 euros Que es lo que... Esas 10 libras que creo que es lo que voy a hacer Pero bueno, para mañana Sí que es verdad que voy a poner Al menos media horita Para despertar de mañana con calma Pero bueno Que es una calle... Cortada Calle con final Con lo cual es perfecto Perfecto Mira desde Castillo Es... Allí, para dormir Que es donde está el campo de rugby Y allí está el monumento de Winnianguelas Que es donde hay una lucha Y aquí ves el parking es de pago Y un pagado Aquí tenemos al rey Robert Aquí la entrada de la... En el castillo Y... Supongo que dentro Se harán pagar Pero por aquí De momento no Se puede visitar Lo que he leído Recomendaciones De que dicen que está bien Pero que... No es nada del otro mundo Por lo cual he preferido A la semana Que se hayan más o menos otras cosas Estos son los metros De... ...de los que son los dos Y mira, para los que lo queréis saber Estos son los metros ahí lo tenéis. Es una torre súper bonita. Mirad los paisajes son más bonitos que el castillo, eh. De todo Stirling y toda la zona de alrededor. Y son diez minutos subir arriba, eh. Ahí tenemos a William Wallace. Antes del parque de Kelpies, que por cierto se puede pernoctar, porque está hablando con un matrimonio adorable inglés. Es gratuitos esta parte del parking. Lo que esta parte del parking se llena muy rápido, en temporada alta, entonces pues no se puede aparcar. Pero aquí podríais aparcar y pernoctar esta noche, sin problema. Vemos lo que es famoso, el Kelpies, Kelpies and Elix Park, por las dos cabezas de caballo gigantes. Y mirad que bonito, una zona para pasear tremendo, con sus esclusas y con sus barquitos y todo. Una zona muy bonita para pasear, no muy grande el parque, al lado de la autopista. Y con las dos cabezas gigantes que son las que vamos a ver ahora mismo. Aquí las dos cabezas de caballo que pasan por en medio de las cruzas, debe ser brutal. Hoy el tema de aparcar ha sido bastante complicado, porque he ido al sitio donde quería ir y no había nada de cobertura. Y aparte estaba mal asfaltado. Aquí estoy en un sitio que es para como de challería, o sea como... No me sale la palabra en castellano. Para tirar todas las rasuras y tal. Y es una calle totalmente residencial. Aquí hay como un puestecito donde hay dos o tres parkings. Y estoy un poco cubierto y la verdad que me parece un sitio tremendo y súper tranquilo. Le he preguntado a ese mismo vecino, al del coche ese, si era un problema para que aquí me ha dicho que para una noche que ningún tipo de problema. Además, recordar que en Escocia está permitido la pernocta de forma libre mientras no sea camping. Con lo cual, perfectísimo. Y esta noche, con cobertura máxima, esta tarde con cobertura máxima trabajaremos al máximo. Y mañana... Mi familia, lo que creo que peor llevo del viaje es el tema de entrenos. Porque ni poniendo el toldo y la esterilla, no hay tarde o noche que no llueva. Y ahora he chispeado un poco, con lo cual entrenar en mojado no sería lo ideal. Me lo he cogido y me he puesto el frontal. He paseado bien. Y con lluvia y con viento de 50 km por hora 60. He salido al cobertura. Sin saber a dónde voy. He ido para las ciencias del pueblo. Estoy volviendo. Supongo que pasaré de largo. Después de haber vaciado aguas negras donde he podido. O sea, donde he podido. En un sitio, obviamente, para aguas negras. Y las grises. Ya con 50-75% de aguas limpias aún. Pero quiero llenar antes de irme para Belfast. Que Belfast, por cierto, lo cogemos el día 14. Hacia el ferry de Carnian a Belfast. Y ahora estamos en Ben Ibraki, en Pichloji. No sé si se pronuncia así. Para hacer una excursión que se llama el Kilikranki, Ben Ibraki. Y el Lemoulin, que es un lago muy bonito. He dejado a Odín porque promete llover. Entonces no quiero jugármela. Y veis un poco difuminado el lateral izquierdo. Y esto es porque compré una pantalla o un cristal en Primark para salir del paso. Espero que el agua os deje ver esta maravilla. Mirad el laguito aquel. Y seguimos para la ruta para el Ben Ibraki. Luego Caligranki. Luego Papichlorri. No sé pronunciarlo para nada bien en el escocés. Y salimos a esta preciosidad del lago. Que debe estar un poco frío, intuyo. Con esas montañitas detrás. Y esta lluvia que ya me he puesto chubasquero. Y me he quitado la chaqueta. Porque tenía la chaqueta seca por delante y toda mojada por detrás. Porque viene justamente de mirado derecho donde estoy grabando ahora. Y es una rutaria. Cada lateral del lago es más bonito. Pero es que este le lleva la palma. Madre mía que bonito. Parece que hay un acantilado ahí. Y seguimos por aquí. Mirad estoy pasando por Stirling. Y mirad que pasada de cascadas hay por aquí. Que pasada. Madre mía que cantidad de agua. Ese es el camping. Donde están las campers. Y justo delante está el parking. Y hay las cascadas brutales. Pero brutales. Que es donde también se esquía. Es una pista de esquí. Esos son los Glencoe Mountains. Y ahora nos vamos. A la excursionita. Y os lo sigo enseñando. Mirad que locura. Las montañas. De las montañas más altas de toda Inglaterra. Aquí. Y... Y el valle entre medio. La carreterita. Madre de dios. Madre de dios. Que pasada. Que pasada. Ostras. Cuanta camper aquí. Amarca. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Es brutal. Es brutal. Son unas vistazas espectaculares. Es que mirad. Es que es impresionante. Es impresionante. A mí me deja sin palabras estas cosas. Montaña. Montaña. Valle. Y carretera en medio. Es que es espectacular. Pues mirad. Aquí estamos en el minador. De las tres hermanas. Que se le llama. Y... Mirad que paisajazos. Pero paisajazos eh. Se ven las tres hermanas. Que son las... De las tres montañas más altas de toda Escocia. Aquí. En el frente. Pero es que mirad. Que burrada de paisajes. Es... Escocia eh. Es que es una locura. Es una locura. Una maldita locura. Que pasada. Es que... Es... Estamos en Marte. Ahora mismo. Que brutalidad. Que brutalidad. Que brutalidad. Y lo que os decía antes de... Cualquier rendija. Es propicia. Para una cascada y un río. Cualquier rendija. Para una cascada y un río. Aquí. Gires donde gires la mirada. Vas a ver una cascada. Fácilmente. Mirad por el puente donde cruzamos. Y por donde se va. Y venimos de aquí. Guau. Sigamos. Como sigue bajando ahí. El agua. El agua. Y esta cascada. Y esta cascada. Que viene desde ahí arriba eh. Sigamos. De ser muy bonita esta excursión. En invierno yo creo que más. El único hándicap es que. Por donde cruza yo el río. Que no era por donde han cruzado. Esta familia adorable. Eh. La mujer sobre todo adorable. Eh. Yo me he mojado el pie sí o sí. Y donde ha estado ella. También se los ha mojado. Con lo cual. Al final tienes que ir con botas un poco altas. Por encima del. Tira. Por encima del tobillo. Para no mojarte. Porque al cruzar el río. Te tiene que hacer una pasos. Mirad. Que burrada. Por ahí he venido. Y hasta allí voy. Vamos a seguir. Mirad vamos. Espectacular el paisaje. Espectacular. Vuelvo a repetir la estampa. Porque es que creo que merece la pena repetirla. Y esto es el río. Cómo nace eh. La cantidad de agua. Luego ya. Se va sumando todas las gridas que hay en la montaña. Todas. 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 porque es dos horas creo y de vuelta no se complique mucho bajando no creo pues es más complicado subir pero pero merece muchísimo hasta aquí llegamos porque os comento lo más importante aquí hay dos caminos están todos llenos de agua y eso parece mucho un humedal los pies mojados no sé de mojarnos mojo pero mojarnos así tampoco gratis bueno vamos a volver esto ya es brutal brutal es espectacular me gustaría lo que no sé cómo podría ir por allí pero bueno volveremos bueno me tengo subir un poco me ha dicho si estaba todo ok me he dicho que sí me tengo subir un poco el bordillo porque la manguera pues bueno pasa lo que pasa tengo este tamaño de manguera no la tengo más larga como se diría y con lo cual no puedo hacer mucho más y bueno siempre tienen sus cacharritos aquí que pedo un poquito de agua pero oye hace la función estupenda estupendo estupendo los morrison son muy muy buena cobertura y he dicho esto es un punto muy importante estoy una hora y media de cantrián y estaba cerrada y una zona residencial y al ver que la calle estaba cerrada he dicho no pasan coches me encontró un parking perfecto para la cárcel y aparcado y ahora pues nos vamos a pasar con odin y aprovechar el día con buenísima cobertura y en una calle en la cual hay un colegio y hacen semanas un nuevo colegio no lo abre un colegio médico o lo que sea pero parece tranquilo y habla de una iglesia perfecto muy buen sitio hoy dormiremos bastante importante es que en los morrison que tenéis ahí atrás tanto para lpg como diésel es el mejor precio sin duda os haya llegado a ver 193 94 ya hasta un 82 y el lpg está en 0 70 en morrison sin duda es la más barata de todo escocia y os diría que de inglaterra también veremos en irlanda pero vamos 182 es súper económico comparado con lo que he visto aquí hasta 2 y el lpg a muy buen precio y en todas las señoras tienen lpg 10 en gasolina o sea que si buscáis el pg morrison mejor que yo que yo no lo veía está ahí en la ruina del castillo y mirad qué playa más bonita y dejó de insuelto cosa no se tiene que hacer porque no hay ningún coche en el parking con lo cual no hay nadie aquí y no veo a nadie aquí si no lo dejaría suelto porque puede otras personas que no le gusten los perros porque hay otros perros etcétera que sólo dejo en casos así en los que veo que no hay nadie igual que pasada mucho mejor esto de la cascada y esto es gratuito no es por nada qué bonito hoy vamos a ver el castillo vamos a verlo luego iré para allí qué roca con qué forma y la playa es súper bonita y mirad el tipo de casas cuando he visto fotos de edimburgo son ese tipo de casas súper típicas y hacemos 33 minutos de camino hasta la calton hill que es una colina con buenas vistas y esta tarde haremos el arto sitz que es una ruta de dos horas de trekking para ver las ciudades de arriba y luego ya iremos al lado show y os iré enseñando lo que vamos a visitar hoy está todo esto aquí es la iglesia de brookton san mary una iglesia con toques románicos y con un torrón con reloj muy llamativo justamente esta calle tan empinada con el monumento de scott aquí y con toda la calle principal de compras por aquí pero el monumento scott es de lo más conocido y hemos llegado a afuera el castillo de edimburgo después de haber estado en el de praga se me quedan pequeños todos los castillos muy bonito muy bonito muy bonito es la calle más típica de que más recomendable de aquí de edimburgo la roja al mael mirad la catedral de edimburgo no se puede pasar con perros es un rollo pero es que la catedral es gratuita pero si quieres hacer fotos tienes que pagar dos libras no dejo como anotación importante y la calle está suave que la catedral es gratuita pero si quieres hacer fotos tienes que pagar dos libras no dejo como anotación importante y la calle está súper si no subís a las dos sitios es el sitio más recomendable para ver las alturas desde las alturas y aquí estamos listas de edimburgo vamos a verlo de cerca aquí son las zambos artistas de edimburgo del otro lado las que hemos visto en el castillo las otras me ha sido la pena la verdad son muy chulas las vistas sería en pleno morrisons pero bueno os enseño las cositas agua las más baratas se coge un pack enorme porque aquí no se os tira mucho el agua supongo que la de grifo está bien y la gente pues no suele beber todo tipo esto estaba muy bien de precio estaba menos de 5 euros el kilo es pechuga bueno la pechuga de pollo luego aquí tenemos como un bolsita a salchichitas de cerdo al 90 por 27 por ciento aquí cogió carne ya hecha y calentita que tiene una pinta tremenda que era simplemente en roste tosa como la parrilla huevos de creados en libertad a 20 céntimos 20 pence cada huevo salmón citó a 12 euros el kilo muy bien de escocia carne 100% estos gluten free bagels que los vio todavía dije estoy a punto punto cogerlos y estaban como un precio reducido pues calucan y vamos a por él y este gluten gluten free para no pan 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 o que también estaba a 67 céntimos los 100 gramos vamos a visitar hoy glasgow buenos días este es maclennan arc que está en medio del parque visitamos ayer y vamos a visitar el cementerio y tres cosas más con odin porque no llueve esta mañana y luego para darle una excursión hasta afuera de dos horas pero si no bien porque pone que llueve aquí tenemos que vamos a ir al de glasgow que voy a aprovechar que vengo sin odin para visitarla por dentro porque ha empezado a llover y no he tenido que ir a dejar bien que estaba medio kilómetro solo pero es que aquí el tiempo te pone que no te llueve hasta un ciclista lo ha ido discutiendo hablando con otro hombre diciendo pero si he salido porque hace un sol azul son un cielo azul y de repente me sale esto súper bonita la catedral y detrás está la necrópolis que es lo que quiero visitar sobre todo qué bonito el rollo así desgastado por la humedad tanto que es súper bonito las estructuras de aquí de escucia y de las tres cosas más bonitas y 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 estoy grabando las partes más bonitas o encuentres más destacables de de toda la necrópolis que por cierto está considerada como os decía el top 4 del mundo de necrópolis más bonitas y panorámicas que hay y esto he hecho un ranking de la nacional geográfica y 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 desde lo alto de aquí las go aquí enfrente en algunos explicaciones desde la colina que antes se ponían en las colinas los muertos para que no podían transmitir enfermedades a los vivos lo más alejados posible ya la gente lo que busca es vivir lo más alto posible porque significa mejor estatus y antes era al revés duncan macfarlane tiene aquí un pedazo un mausoleo tremendo y aquí otro muy chulo mirad qué bonita de perspectiva espectacular muy bonito muy verde unos paisajazos y ahí sigue la necrópolis y ahí tenéis la parte industrial de glasgow y esto se llama la necrópolis de glasgow ver la segunda g una h está muy bien muy bonito con sus separaciones de medio sus lápidas cada una diferente y es verdad que hay alguna derruida en ese caso pero os recomiendo sí o sí este paseo el centro epicentro de glasgow muy bonita plaza en medio de la gala es una opción perfecta para rellenar muchas aguas yo las compré en el supermercado porque no tengo grifos en casa pero aquí tenéis agua filtrada y en perfecto a la de ver directamente desde estas maquinitas que encontráis muchas en escocia de agua gratuita empezamos la ruta hasta magmaja es la población en la que estoy y que hace un recorrido por todo el lateral del lago y la verdad que es de lo más recomendable por aquí os dejo la excursión siempre por wikiroc y mirad por donde empezamos qué bahía más bonita y vamos a caminar por aquí y hacer la ruta que el wikiroc era como las más valoradas de este sitio se ve la enmechera del lago y mirad por donde se va eh rozando el laguito que chulo y está de cemento o sea que no es barro que resbalen mucho y mirad qué acompañante tenemos al lado bien que no traiga Odín pues si no Odín habría acabado ya lleno de barro sólo con el trozo que llevamos fuentecito incluido esta agua debe estar fría no es lo siguiente y qué bonito las casas que hay en el borde ya os digo es para todos los niveles de momento porque ponía nivel fácil y 4,5 kilómetros que es poquito mirad qué llamativo el árbol en medio eh de la playa quién diría que con esta estampa estamos en Escocia con esa sí pero con esta este último trozo han sido pies hasta en el barro eh madre mía mirad vamos a subir más o sea que grabaré más desde arriba ya todos los métodos de subida tocan ahora está chispeando pero poco pero el barrizal que hay abajo era impresionante y a partir de aquí ya empiezo a bajar y a partir de aquí ya empiezo a bajar es el puerto más alto donde voy a estar con lo cual panorámica al canto una locura y muy recomendable en esta zona pacífica me quedo un kilometrazo y mirad dónde voy a parar en este plazo bosque espectacular que parece vamos el el de secuoyas de Estados Unidos obviamente no sé qué tipo de árboles si os soy sincero parece más pino pero no estoy seguro pero vamos espectacular eh yo me vendo teります mucho me cuando yo me 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 un Gracias.